Bienvenidos a Duques. En este canal responderemos de forma breve y clara todas esas preguntas que nos surgen, pero no hacemos tiempo a responder. ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Quién es él? ¿Qué es una sinfónica? ¿Cuánto mide el sistema solar? ¿Qué es una península? ¿Qué fue la Revolución Francesa? ¿Qué fue el crack del 29? ¿Quién fue Isabel la Católica? ¿Cuál es la historia detrás de la Torre Eiffel? ¿Quién hizo el David? ¿Cuál es la historia detrás de las compañías más conocidas? ¿De qué habla Don Quijote de la Mancha? ¿Por qué fueron tan conocidos los griegos? Muchas veces nos conformamos con conocer hechos sueltos, con creer que entendemos o conocemos de qué se está hablando. ¿Pero te gustaría responder todas estas preguntas en videos de pocos minutos? Solo tenés que hacer tres cosas. Suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y si querés ayudarnos a seguir creciendo y mejorando nuestro contenido, compartir nuestros videos con todos tus amigos. Bienvenidos a Duques. Gracias. Gracias.